Bueno, os cuento, ahora mismo esta grabación va a ser modo selfie lo que voy a deciros es, voy a hablar sobre la ubicación la ubicación, lo primero que voy a comentar son lo que llamáis y llaman mucha gente, bonsai de interior, no significa que sean de interior excepto una especie y solamente creo yo que en España, que es el bonsai carmona este bonsai, por como es y todo, es mejor tenerlo en el interior regarlo en el interior, hacerle todo en el interior y pulverizarle bastante las hojas mi consejo, un carmona nunca lo compréis, y más si vivís en España se mueren enseguida, yo aún lo tengo y lo he conseguido tenerlo a duras penas ahora, mi otro consejo, si vives en sitios como Puerto Rico, tenlo, sin ninguna duda, tenlo ahora os voy a enseñar yo donde los tengo ubicados que bueno, vamos a coger y vamos a ir para allá en este sitio directamente tienen su sombra, gracias a la parte de arriba, y los tengo aquí porque los que tengo, la gran mayoría necesitan sombra tengo por ahí un ficus, el abeto blanco que habéis visto una cepalmatum que bueno, el problema de dejárselo a personas que no son de bonsais es este, las hojas quemadas enteras luego también tenemos aquí como podréis ver, aquí, un celcoba, un granado, ahí tenéis unos pinos, ahí tenéis otro ficus, otro ficus, otro ficus, otro ficus, otro ficus, otro ficus ahí tenéis, que bueno, esto lo tengo yo como un sitio para que enraicen y tal que sinceramente no os voy a decir que no podéis saber lo que lleva lo que contiene es turba, akadama y lo que le echasen al anterior porque realmente este lo he estado utilizando con lo que ya venía porque se me murió aquí un bonsai que me compré al principio y bueno, fue un fracaso ese, así que me dejé la tierra para enraizar tenéis aquí otro ficus carica, otro aquí, que bueno, esto realmente los panteros todos son la misma maceta, pero este año o el que viene serán ya separados luego tenemos por aquí un manzano, otro ficus carica, pero este sí que tiene fruto que bueno, ahí podéis ver ya los higos luego aquí el carmona, como os he dicho, de que es mal, es, va súper mal luego el cercova, un sageretia aquí los plantones que he hecho de sageretia y manzano aquí, bueno, esto ya está más que seco, intenté hacer un plantón a ver si me salían voy a intentar a ver, hasta que se quede la última hoja verde los tengo así luego, junipero, chinensis y todo igual directamente lo digo así, claro, es súper caro me costó muchísimo conseguirlo y encima súper caro y aquí, bueno, un plantón que no me parece que vaya a dar fruto pero bueno, de momento sigue verde que es de bugambilla directamente, esto es mi colección y lo tengo siempre a la sombra a ver que acabo de ver una hoja que tiene aquí un poco mal no sé si este va a tener algún hongo tal al final me va a tocar ponerlo en cuarentena bueno, pues la ubicación siempre tiene que ser los que pongan de interior o al menos siempre que busquéis algo de información porque cuando tienes un árbol lo primero que haces siempre es buscar información al menos yo lo hago pero si no, sombra muchos de ellos necesitan sombra y jamás al mediodía tenerlos al sol o sea, hasta las oleas que tengo aquí una olea europea o que es un olivo jamás la tengáis al mediodía al sol necesitan sol pero también lo justo porque si no al final lo que conseguimos es que se quemen las hojas y que el árbol se vaya si vives en un piso mi consejo si tienes alguna olea busca un sitio que le dé la luz directa si no tienes ninguna olea mi consejo es tenerlo en un sitio que reciban un poco de sol ya sea por la mañana o por la tarde pero siempre que reciban sol si vamos a suponer no disponer de una terraza tienes una casa busca el tío donde sea que puedas ponerlo y ponlo ahí si queremos que salga para adelante tienes que hacer eso bueno, este ficus que os lo quería contar este ficus de aquí tan maravilloso tan gigantesco por razones de diseño que tenía cuando me lo compré hablando claro de uno de Carrefour pero bueno he visto que me estaba gustando mucho tal, no me quería deshacer de él así que lo que voy a hacer voy a utilizarlo de planta madre a ver si de aquí podemos conseguir sacar algunos ficus le quito las hojas más grandes porque el tamaño de estas hojas sinceramente es gigantesco alguna que esté dañada me gusta siempre tenerlos perfectos así que si veo que se dañan muchas como será seguramente que tenga alguna enfermedad aunque bueno no veo muchas dañadas pero bueno no veo tampoco muchas si veo que tal o le hago un desfoliado y seguramente lo trataré pero bueno dicen que el desfoliado es el único que es bueno y no siempre es en el ficus y bueno vamos a ver que tal van y tal bueno con lo que iba diciendo siempre que tengáis una casa un piso donde no haya terraza ponerlo en algún sitio donde le vaya el aire tal y que no se vaya a caer porque como matáis a alguien eso corre de vuestra cuenta después en cuanto los que tenéis algún tipo de campo alguna parte un ático o algo así un poco de sombra siempre aquí lo tenéis es rafia al fin y al cabo y luego los que veáis que tenéis oleas al sol o sea poner las tapadas al mediodía pero ya está no necesitan más a ver este lo he dejado aquí y este tendría que ir aquí esto de ahí los que veréis a ver si se ve mejor es arena de sílice esto para los mamen y bonsais pequeños que se secan enseguida pues viene genial para que no se seque del todo y bueno en cuanto a vídeo de ubicación eso es todo ya os hablaré del riego abonado y tal y os explicaré también más sobre por qué necesitan todos el sol pero realmente creo que es algo lógico que le doy un poco unas horas el sol simplemente para que puedan hacer la fotosíntesis perfectamente y bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y ya sabéis dadle al like y ya sabéis abonado